Ministerio del Interior En las últimas semanas hemos sido testigos, todos los ecuatorianos, como ciertos grupos opositores al gobierno, basándose en engaños, basándose en una campaña permanente de desinformación y de agresividad, han convocado a concentraciones las cuales también se han caracterizado por generar varios incidentes violentos. Las instituciones de nuestro sector, principalmente el Ministerio del Interior, nuestra Policía Nacional, garantizamos y garantizaremos la seguridad de cada uno de los ecuatorianos durante estas movilizaciones. Es por ello que el día de hoy queremos comunicar y queremos denunciar ante ustedes que se han identificado grupos organizados de la oposición preparados para generar desmanes, provocaciones y acciones violentas durante las marchas que se realizarán el día de mañana, tanto en la ciudad de Guayaquil como en la ciudad de Quito. Quienes, inclusive, utilizarían colores y la imagen institucional del partido de gobierno con el fin de atribuirle dichos incidentes. Esto para incitar y generar un ambiente de enfrentamiento, un ambiente de conflicto, de crisis e incertidumbre. Por ello, desde ya, responsabilizamos a los organizadores de las marchas sobre cualquier acción que atente contra la seguridad ciudadana, los bienes públicos y los bienes privados. Hemos recibido, tanto de inteligencia policial como de inteligencia militar, reportes específicos y concretos de grupos cercanos a los organizadores de las marchas, tanto en Quito como en Guayaquil, específicamente en Guayaquil, tanto al alcalde de Guayaquil, ex gobernador del Guayas, en el gobierno de Febrez Cordero, al abogado Jaime Nebot y otros más que están, grupos cercanos que están listos para realizar actos vandálicos el día de mañana en esta supuesta marcha de protesta Guayaquil contra el gobierno nacional. Nosotros responsabilizamos directamente al alcalde de Guayaquil por cualquier desmán, por cualquier hecho delictivo que se pueda dar y acto vandálico que se pueda dar en torno a las marchas del día de mañana. Ya lo ha dicho nuestro ministro coordinador, incluso estarían preparando grupos que utilizarían los colores del partido o del movimiento de gobierno, de Alianza País específicamente. Entonces queremos poner sobre aviso a la ciudadanía de esta situación completamente criticable, completamente deplorable, que lo único que pretende es desestabilizar, insisto, la democracia utilizando a ciudadanos muchas veces que actúan de buena fe y confundidos por toda la manipulación que están haciendo estos grupos de poder, que entre paréntesis, como lo señalaba ya nuestro presidente de la República, antes no pagaban impuestos, hoy les toca pagar impuestos, y el ejemplo más claro de eso es el propio alcalde de Guayaquil que pagaba 600 dólares de impuestos, hoy paga 65 mil dólares de impuestos. Esa es la lógica, que todo esto desaparezca, volver al tiempo de elevación, volver al tiempo de tomarse las cortes de justicia, volver al tiempo efectivamente en el que el Ecuador sea tierra de nadie y que nuevamente, entre otras cosas, la delincuencia vuelva a acechar a Guayaquil específicamente. Y quiero también hacer esta segunda denuncia. En Guayaquil hemos tenido que parar operativos importantísimos contra la delincuencia, justamente para concentrar a los equipos policiales en trabajos de inteligencia frente a la desestabilización que se pretende plantear. Ministerio del Interior